300 escuelas, 20 federaciones, 25.000 chicos, la mayoría de escuelas primarias en el espacio de jornada extendida. También hemos incorporado ya el año pasado y este año escuelas secundarias, este año 96 escuelas se han sumado, las escuelas especiales, nuevos deportes. La verdad que 5 años y haber alcanzado ya 25.000 chicos haciendo prácticas deportivas diferentes, de la mano de la generosidad, del conocimiento y la experiencia de las federaciones de deporte y obviamente de las confederaciones, para nosotros un orgullo, una alegría. El movimiento es parte de la vida de las personas, el movimiento educa, cuando esté hecho con una intencionalidad, nos permite vivir valores como seres humanos, aprender cultura deportiva. Muchos chicos de nuestras escuelas jamás soñaron jugar al golf, hacer arquería, hacer navegación a vela, hacer artes marciales y tanto otro deporte más conocido, fútbol, básquet, cambol, sexto, balcóque, con el césped. La verdad que para nosotros es una gran oportunidad y estamos inmensamente agradecidos. A las federaciones y la confederación de deportes, a la agencia Córdoba de Deporte que nos apoya en esta actividad, con estructura, con los profes, en la organización, nuestra subdirección de educación física, que coordina con todos estos actores, a los profes de las escuelas, a las directoras y las maestras de las escuelas, que han entendido que esto es cultura y que darle oportunidad a los chicos es también expandirle la capacidad, que se sientan con capacidad, con autoestima de hacer, de asumir nuevos desafíos. Así que, felices. ¿Cuál es la expectativa esa? Que nuestros chicos sean felices, que los adultos que trabajamos en educación, los que hacen deporte y los padres, seamos felices, viendo felices a nuestros hijos y que crecen y que aprenden. Y con eso ahora hemos alcanzado el objetivo de este gran movimiento de solidaridad, que es un ejemplo de colaboración, porque acá todos ponen, todos ponen, unos ponen profesionalidad, organización, conocimiento, todos ponen, a los municipios, con muchos municipios estamos, sobre todo los que tienen lagos, estamos haciendo todo lo que es navegación de vela y ahí colaboran los que prestan las filetas de natación, los clubes, sinceramente un ejemplo para estar orgullosos de Córdoba.